Buenos días por la mañana, hoy empiezo el vlog ya vestida y preparada, mirad los pelos que tengo, no pasa nada, el caneto de recién levantada. Porque me voy a la peluquería, os dije que me quería hacer, bueno, no es un cambio, sino que me tengo que arreglar un poco este pelo, subir el color, bajarlo, teñirme de negro, de rubia, no lo sé, cortarme un dedo de puntas, ni más ni menos. Así que estoy preparada que acabo de vestir a Romeo y nos vamos. Estas son las pintas que llevo, ha empezado el otoño y hoy estreno zapas, así que nos vamos. Ya estoy aquí con la arancha, que nunca la grabo y hoy la voy a molestar. Un saludo, haz así. Bueno, vamos a ver qué me hago, porque yo siempre le digo que quiero una cosa, pero al final me fío de ellas y me hago lo que... ¡No! Me gusta mucho el pelo corto, pero vamos a aguantar ahora a largo. Bueno, pues ya estoy en casa, os quería enseñar el pelo, que nada, no me he hecho tampoco... esta vez no ha sido súper cambio de look, por eso tampoco lo he puesto como... ¡Oh, voy a hacerme gran cosa! Como veis, tengo muchas ojeras aparte de eso. Me he subido lo que es toda la raíz esta, que la tenía como muy negra, y me lo hace todo con reflejos y tal, para que mi raíz se siga disimulando, no estropear demasiado el pelo. Tengo un poquito más rubia y para mí es suficiente. Así que nada, voy a ver si puedo dormir un ratito a Romeo, que le toca ahora que es su hora. Yo me voy a poner a recoger la casa, que os juro que me apetece. Antes esto no lo hubiera dicho, pero por cambiar un poco de actividad, porque no hago otra cosa y aprovechando que he estado ahí jugando, voy a pasar la aspiradora. Que por cierto, nos ha llegado una nueva, que os la tengo que enseñar. Y luego os voy a enseñar cositas que he comprado durante estos días en Primar, más cositas que nos dieron cada vez que vamos a Primar. Nos deja escoger algunas cosas. Aprovechando que estuvimos nosotros también ayer y compré una cosa muy top, que no es para mí, pues os la voy a enseñar también para ver qué os parece. Y supongo que luego por la tarde haremos algo, aunque vamos a empezar a vaciar. Una de las habitaciones donde tengo todo lleno de cajas, que es que os lo voy a enseñar. Nunca lo quiero enseñar porque me da vergüenza, pero aprovechando que ahora ya lo voy a sacar para que entendáis el agobio que supone, os lo voy a enseñar. Y hoy sí os la voy a enseñar para que veáis hasta qué punto estamos agobiados. Esta es la habitación donde metemos todo lo que nos llega, todo lo que acumulamos, todo lo que metemos. El agobio es impresionante, nos hemos quedado sin comedor, que aquí es donde teníamos la mesita y donde comíamos. Esto se va a convertir en oficina y lo vamos a sacar todo, hemos tenido que alquilar un trastero. Así que eso es lo que vamos a hacer y vamos manos a la obra. Sabéis que tengo la aspiradora redonda, que son los robots estos que van por casa solos de la marca Roborock. Y como han sacado ahora la nueva aspiradora H7, pues han dicho que tienes que tenerla la nueva. Entonces, obviamente a mí me viene muy bien. Y la otra, lo que hacemos es que siempre se las paso a Juanma para el gimnasio. Le voy dando a él el resto de cosas así. Hombre, me viene estupendo. Pero bueno, le viene muy bien. Es esta de aquí. De hecho, un poquito más pequeña, por lo que es un poco más ligera y se maneja bastante mejor. Obviamente ya está sucio el cepillo porque ya la hemos utilizado. Deciros lo primero, que lo que más me gusta de estas aspiradoras y es la que yo utilizo, es que se manejan muy bien. Hace clic todas las piezas súper fácil y sobre todo que me dura la batería. A mí me da tiempo a aspirar mi casa, que no sé lo que mide, pero tiene 3-4 habitaciones. Y a mí siempre se me queda con muy poquita batería ya para cargar, pero siempre me llega. Lo que gusta es que trae aparte unas bolsitas que se pueden meter aquí. Porque una vez que abres la tapadera, sabes que sale como toda la mierdecilla. Si eres alérgico, pues para que no te pase eso. Existen las bolsas, saca la bolsa, la tiras y ya está. Yo sinceramente no la pongo. Y para vaciarla, que es lo más fácil del mundo, quitamos el palo. No hace falta, pero para mí es más cómodo. Ahí se puede ver toda la caca. Aquí dentro tenemos, no sé si lo veis, una papelera. Le damos a ese botón y se vacía. Otra cosa importante que me parece muy interesante, porque ya tengo niño, antes eso no me pasaba, es que tiene bloqueo para niños. Y también tiene bloqueo para que no tengas que estar todo el rato apretando el botón por si se te queda la mano ahí dormida. Le das aquí y aquí. Ya no tengo que pulsar. Y si dejáis el botón pulsado, sale ese candadito para que el niño ya no lo pueda utilizar. Es decir, no va a funcionar la aspiradora en este caso y el rulo no le va a hacer daño, no le va a pasar nada. Dura unos 8 minutos a máxima potencia y reconoce súper bien las alfombras. Que la mía de meditación está llena de mierda. Tiene mucha mierda. Pero ahora vamos a hacer una pequeña demostración para que veáis que la reconoce y en ese momento hace... Y limpia mejor. En este botoncito de aquí podéis encender la pantalla. Aquí tenéis, no sé si veis cómo se mueve la potencia. En el más flojito aguanta la batería hasta 90 minutos. Y luego pues tenéis aquí lo que os queda, que en este caso el 58% de batería. Está muy bien porque al fin y al cabo vas como aspirando y dices, ¡Ah! Me queda poca batería con mi móvil. Vas y cargas. Normal que es el que yo utilizo con la barra grande. Y esto ahora se puede ir quitando y añadimos piezas pequeñas. Es la que yo utilizo para las alfombras o la que utiliza por ejemplo Juanma para el coche. Que es más cómoda y se queda más chiquitita la aspiradora. Luego tenemos este que es para llegar sobre todo muy bien a los rincones. Para meterte por detrás de los sofás. Puedes aspirar una manta, puedes aspirar, o sea, realmente lo que quieras. Y luego trae también este acople para las zonas que quieras llegar y hacer los giros que sea un poco más flexible. Fijaros como cambia el ruido de la potencia de suelo a alfombra. Nosotros le hemos dado el aprobado. A mí me gusta mucho. Yo estoy muy contenta siempre con mis aspiradoras. Por eso es algo que siempre os recomiendo. Os dejo por abajo el enlace para que le echéis un vistazo. Obviamente viene todo como súper mejor explicado. Y ahora señoras, señores, yo me voy a la habitación de las cajitas. Voy a seguir, que no os creáis que es que me voy a rascar lo que viene siendo el fandango. Y mi Juanmi que se quede aspirando que le gusta mucho. Qué bueno, ¿no? Antes tenía la redonda para que lo hiciera solo. Y ahora lo tengo a Juanmi. Pues nada. Así que nada, bye. Hasta luego. Pues nada, chicos. Hemos ido también a hacer la compra. Que me toca colocarla porque prefiero hacerlo yo. Que Juanma es un poco desordenado. Tenemos la nevera como súper vacía. Y es que desde que no estoy yo en la cocina, por así decirlo. El desorden es brutal. O sea, esta es la nevera colocada por Juanma. Os voy a enseñar ahora la nevera colocada por mí. Que me gusta tenerlo todo como súper ordenado. Y con él a veces es imposible. O sea, ese cajón conmigo no está ni vacío. Y me he ido con él a hacer la compra. Y vamos a llenar esto un poco porque es que vaya nevera fea. Bueno, pues no gran cosa. Pero mirad. ¿Cómo se queda? Ese cajón sigue estando vacío porque hay que rellenarlo de naranjas a tope. Pero bueno, mucho mejor. Bueno, pues he venido a hacer un descanso para que Romeo coma. Porque ya se ha despertado en la siesta. Como nos tenemos que turnar. En lo que yo estoy allí haciendo la parte de las cajas, como os he dicho. Pues Juanma se ha tenido que quedar aquí con el niño para vigilarle. Porque se mueve mucho el carro y se despierta. Y ahora me quedo yo con él. Y mientras come, Juanma baja todas las cajas. Y se las tiene que llevar al trastero. Así que ahora os enseño. Aunque todavía tengo bastantes cosas que hacer allí. Y estoy aprovechando también para meter en una caja. Que tengo 100.000 millones de biberones, de chupetes, de pañales y cosas de estas. A ver si mañana podemos seguir a algún punto de estos de recogida. Para que se lo lleven a las palmas. Como son cosas de bebé yo creo que se necesitan más. Que ya que tienen tanta ropa, zapatos y cosas de estas. Voy a seguir. Y cuando esté un poquito más vacía. Pues os enseño el avance. Nos disponemos a grabar un vídeo para Juanma. Que yo me tengo que acercar un poco. Porque mirad que cara. Y los grabamos así. Con el bebé a turnos. Pues la maca. Juanma va colocando por ahí las cosas. Y se va a tener que esperar porque yo me tengo que maquillar un poco. Y ahora le doy la luz. Pero ya he ido sacando por aquí cajas. Y aunque parece que no he hecho nada. Os juro que Juanma se ha llevado bastantes cosas al trastero. Porque aquel rincón como veis estaba muy lleno. Lo que pasa que bueno ahora tengo que revisar todo esto. Es verdad que todo esto son cajas vacías. Que son cajas que yo utilizo para mandar mi ropita a mi colet. Pero queda todo lo que hay encima de la mesa. Así que bueno poco a poco. Por enseñaros un poquito las cosas que me he cogido. Empezando por este gorrito que me quedará muchísimo mejor. Así guapita. Qué guapa. Os lo voy a enseñar así rápido. Obviamente no me lo voy a probar. Este para el invierno en marrón. Que se va a llevar un montón. Y me gusta mucho con la bolita. Me he cogido también este bolso. Que sinceramente ya le he estrenado. Que son de estos que vienen con el bolsito. Y luego trae también la correa del mismo material. Os lo he enseñado todo por Instagram. Pero como sé que algunos no tenéis. Pues os lo enseño por aquí. Todo es de nueva colección. Se me mola mucho. Este jersey es súper bonito. Pues no me lo pongo hoy porque no vamos a hacer nada. Sinceramente. Pero si no me le da cita la vapor. Vale. Estos vaqueros me flipan muchísimo. Cuando los vi me parecieron un poco raros. No entendía mucho lo de Dad. Que se llaman Jim Dad. De papá. No sé por qué. De papi. Y vienen así con la cremallera. Por así decirlo. Y torcía. Y sientan espectacular. Que flipas. En tu booty. Sientan estupendo. Sientan muy bien. Vale. Estas camisetas que os voy a enseñar a otra. Me he cogido esta de spray y otra que os voy a enseñar. Otras dos. Porque es que me han costado cuatro euros en rebajas. Las he cogido en el primar. Este fue en el de Gran Vía. Pero las del otro día las he cogido en el primar de Isla Azul. O sea que entiendo que están en todos. Un par de sudaderas molonas. Es muy guapa, eh. Esta es grande. Muy guay. Tan marrón. ¿Qué te va a gustar? Es que me gustan las dos, tía, eh. Bueno, no te las has probado porque es lo mismo. XS. No, dos XS. Mirad ahora cómo lo alcanzaría yo esta. Dos XS. Dos XS. Me las compro, eh. Te lo digo. Que es un Versaix. Me gustan, eh. 14 euros. 14 pavos, chaval. Deberías de mirarlas. Típico conjuntito de lana que son con los que me veis luego en el invierno. Y es la chaqueta. Todo va por separado, obviamente. Me he cogido las mallitas. Que estas las hay del mismo color. Pero yo no he cogido. Estas son las favoritas del invierno, chaval. Esta es la mejor. Y el top está del revés. Pero bueno, es un top gris. Cambiamos de escenario. Y como dato importante. Han sacado las camisas estas. Que son como las del Zara. Por 15 pavos. Que ya están mucho más baratas. Y está guapísima. Ya os lo digo. He cogido esta verde. Que mira, hoy me queda bien. Con lo que llevo con el look. Y me la he cogido también en blanca. Creo que la tenéis en azul y en rosa. Y estoy por pillármelas, la verdad. A ver, como dato importante. Porque es que luego estas cosas se agotan. Este pijama. Que a mí me vale de chándal para estar por casa. Que son como los que saco la King Cardassia. 14 euros. En blanco. Que yo me quedé sin él. Y es esto. Va con la parte de arriba. O sea, es que me está dando un gusto ver lo que flipas. Este también es de mis favoritos. Muy bonito. Y lo sabes. Y con la bata. ¿Tengo muchas batas? Pues tengo unas pocas. Pero este lo tenía que tener. Pero este es divino y ya está. Y con la batica. Así que este es súper adorable. Me he cogido también un chándal. Que tiene Juanma. Que no sé si lo habréis visto a él. Que tengo aquí el pantalón. En tropez. Tennis club. Y lo que pasa es que vamos a ir a cambiarlo. Me voy a quedar el suyo y él se va a coger una más. Y luego os quería enseñar esto. Que me hacía mucha ilusión. Porque ya llega a Halloween. Entonces se lo ha cogido a Romeo por 15 euritos. Y va con sus leggings. Con sus leggings. Para que sea una auténtica calabasita. Pobrecito. Pero qué divertido va a ser. Y mola mucho porque son 15 euritos. Pero viene como súper hinchado. Para que parezca una calabaza. Así que me he dado la risa. Pobrecito. Le pintaré por aquí un este y ya está. Y ya como último. Porque tengo alguna cosita más. Pero no quiero que se haga eterno. He comprado una cosa. Que no sabía que había salido. Y es que han sacado una colección. Que es el carro de tus sueños. Para irte a hacer la compra. Preciosa. Porque a mí los carros de colores estos típicos de toda la vida. Los odio. Juanma no se lleva nunca el carro. El mismo ahora la hace más ilusión. Pero es que han sacado el bolso para salir a juego. El bolso pequeño. El bolso grande. Con un chaleco. Y os lo tengo que enseñar. Porque esto me lo ha enviado a Primer. Que se lo agradezco muchísimo. Y os va a encantar. Os va a flipar. Y también está en negro. A juego con las botas. Con el coletero. O sea, increíble. Lo que pasa es que lo tengo ahí en la cocina. Nos vamos a ir allí para no tener que transportar todo para acá. Es muy bonito. Es el mejor carro que me encanta. Aparte del marrón ahora que se lleva mucho y eso. Es que es como retro. Pero es que lo han hecho acolchado. Que sabéis que adoro el tema de los acolches en la ropa y en los tejidos. Bueno, pues está el bolso pequeño. A ver, para ir a juego a hacer la compra. Ya te puedes ir guapa. O para usarlo en tu diaria. Es para salir porque es muy bonito. Para lo que yo lo quería. Es que me gustan mucho los bolsos acolchados. Porque me parece que visten mucho con sandal. Por ejemplo, que es como más difícil. Bueno, pues luego está el bolso grande. Yo qué sé, pues si te tienes que traer una Coca-Cola de más. Un bolso de viaje. Yo qué sé. Un bolso de viaje. Un bolso de viaje. Ese me lo quedo. Que lo quieras quedar, ¿no? Yo digo, pues si tienes que ir a hacer la compra y no te cae algo. O para llevar un perrito. O para llevar un perrito, no sé. O para ir al gimnasio cuando salgas a hacer la compra. Algo así. Los coleteros. Que yo me los pongo unazo cuando me hago un baño. De estos también hay flaos. 3 euros. Que hace luego todo. Está súper bien de precio. El carro es 1,40. Que al final es algo como un poco más exclusivo, ¿no? Y por si fuera poco, han hecho también el chaleco. O sea, para que te vayas de verdad a hacer la compra. Es un trato. Arreglada, guapa, como de sport. Pero a la vez te lo puedes poner y arreglarte. Y el chaleco son 10 euros. O sea, no me puedo gustar más. Y esto, sinceramente, es lo que más ganas tenía de enseñaros. Porque me parecía muy curioso. Y porque estas cosas luego vuelan. Y me preguntáis, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Y yo voy a ir solamente a hacer la compra para el carro. Luego ya que la siga haciendo, Juanma. Pero voy a ir yo un día solo para estrenarla. Y nada más. Y eso era lo que os quería enseñar. Así que nada. Que una se va a desmaquillar. Porque hoy no vamos a salir de casa. Me voy a ir tranquilamente con mi niño. Y voy a seguir en esa habitación de cajas. Así es nuestra vida. Que te maquillas para hacer unas cosas. Te desmaquillas para hacer otras. Y estamos entre mierda. Y otros días, pues, de paseo. Y tomando algo. Estamos colocando la casa a todo el tope. Y organizando. En fin. Que os dejo. Que me voy a hacer cosas. Y bueno, pues al menos la casa se ha quedado más o menos limpia. Con aspirarla un poco era suficiente. Que Juanma me ha regañado. Porque dice que como muchos pistachos. Que mancha el suelo. El espejo está un poco sucio. Y nada. Me he puesto ahora cualquier cosa. Que vamos a salir un poquito. La calle a dar un paseo a Romeo. Que está un poco cascarrabias. Es normal. Lleva aquí todo el día. Y tiene un aburrimiento que flipa. Y nada. Yo creo que por hoy la verdad es que no voy a grabar tampoco mucho más. Mañana seguramente que salgamos y tal. Y sea un poco más divertido. Y por cierto, sí. Estreno sudadera. Bueno, no me va a grabar Juanma la outfit. Que me ha dicho, te ayudo. Digo, venga, vale. Espero que no llevo gran cosa puesta. Oye, la sudadera está guapa, ¿eh? Está guapa. ¿Qué talla es? ¿XS? O sea, que la XL yo la calzo, ¿eh? Es que la han hecho como muy overside. O sea, que si te gusta, te la puedes pillar. Está guapísima. Con mis tapas, que no me afuego nunca. Está muy guapa, ¿eh? Y nos vamos para la calle. Todo el mundo está loco. Todo el mundo, todo el mundo está loco. Buenos días por la mañana. Bueno, me... Empezamos de nuevo. Buenos días por la mañana. Bueno, iba a decir bueno tal porque son las 10 y media. O sea, tampoco es súper temprano. Pero sigue siendo por la mañana. Y nos vamos de paseo. Pi, pi, pi. No, que nos vamos de paseo a Madrid. Que queríamos irnos a algún pueblecito. Por eso os dije que iba a grabar el vlog. Y ya os contaré por ahí que haremos. No tenemos muy claro si queremos ir al retiro. Vamos a ir a un museo. Estamos aquí dubitativos. Y está dormiendo mi chiquitín. Así que se ha de despertar. Listo. Y nos vamos. Y os venís con nosotros como siempre. Bueno, pues ya nos hemos ido. Y os quiero enseñar ahora que estoy en el coche. Voy a aprovechar. Esto no tiene ni que ver nada. Ni tenía que hacer mi publicidad de nada ni nada. Pero sinceramente ya os dije que la iba a enseñar. Y la voy a enseñar. Llevo a Romeo además vestido con el truco. De ponerle un pantalón para que se cague. Pero realmente va a ir con un conjunto entero. Con un chandal de prima perrecioso. Y lo tenéis que ver. Y os voy a enseñar la silla. Este es el conjuntito. Que en la parte de abajo. Ahora os lo enseño que va a ir igual. Pero yo ya tengo el truqui de que se cague este pantalón. Que no es feo. Pero bueno. Me da igual que se manche. Y ahora cuando le bajemos en Madrid. Le pongo el chandal completo. Y este es el nuevo modelo que hemos cogido de silla de Bicool. Porque teníamos otra. Lo que pasa que como tenemos dos coches. Este coche es automático. ¿Vale? Y luego está el primero que teníamos. Que es diésel. Entonces yo este coche no lo he cogido mucho tiempo sola. Y hay veces que si tengo que ir a hacer algún recado. O recoger a mi madre o lo que sea. Pues voy con el otro. Entonces he cambiado la silla que teníamos al otro. Porque el niño tiene que ir en silla sí o sí. Y hemos cogido este que era el nuevo modelo. Le hemos puesto en este coche que es negro. Como más guay y tal. Así que os la quería enseñar. Porque viene súper bien equipada. Yo ya estaba contenta con la otra. Y a este le han añadido un extra. Que os voy a enseñar ahora. Sabéis que viene con esta primera parte. Que luego se puede quitar cuando el bebé es más chiquitito. Que Romeo anda ya ahí ahí. Que va a haber que quitárselo pronto. Y luego para que veáis un poco así más grande. Son de estas que giran. Hacen el giro 360. Y lo que le han añadido es la pantalla. Que es muy fuerte. Porque si os fijáis. Os dice cuando está la silla girando. Cuando está bloqueada y en buena posición. Esa es la batería. Entonces nosotros de la palanquita esta. Aquí apretamos. Te avisa de que lo tienes apretado. Giras. Y de esta manera te está diciendo. Que tengas cuidado. Que la silla no está bien anclada. O sea que realmente no está bien puesta. Porque esto no puede ir así a la ligera. Una vez que colocas al niño. Le pones el cinturón y tal. Bueno cuando lleva mucho tiempo. Obviamente se apaga ¿no? Porque si no sería un poco pelmazo. Cuando montas al niño. Pues si no está bien. Está pitando. Y cuando lo colocas. Es cuando se queda callada. Yo estoy enamorada. Ahora va más tumbadita. ¿Ves? De esta colocada. Va más tumbadita. Pero se puede poner un poco más sentada. Y es una silla que les puede durar. Creo que es hasta los. No sé si tres años. Cuatro. Lo único que luego se pone para adelante. Para que ellos vayan ya mirando para adelante. Se pone más recta y demás. Estoy muy contenta. Y os la quería enseñar. Porque me voy a bajar ya del coche. Y siempre se me olvida. Ya estamos en Madrid. Me da mucha vergüenza grabarme por la calle. Porque está petado de gente. Estamos ahora mismo en la calle Arenal. Sí. En la calle del Arenal. Que vamos a intentar acercarnos. A ver. No sé si lo he dicho. Pero hemos venido al Museo de las Ilusiones. Pero me parece que la ilusión se va a quedar truncada. Porque creemos que hay que ir con cita. Y la siguiente cita es a las ocho de la tarde. A esa hora Romeo está hiper mega cansado. Y paso de meterme en un museo. Así que vamos a dar una vuelta por Madrid. Vamos a intentar a ver si se pudiera entrar ya. Que nos dejen pagar la entrada en puerta. Y si no se puede. Pues nuestro gozo en un pozo. Vendremos en otro momento. No os enseñaré nada en este vlog. Y se terminará aquí. Pero como vamos a ir a preguntar por si acaso. Ahora os cuento. Hay muchísima gente. Bastante ambiente. Hace muy bueno hoy. También os lo tengo que decir. Bueno ahora parece que no hay nadie. Pero sí. Si hay mucha gente. Yo veo que hay mucha gente. ¿Vale? Otra cosa es que por aquí se vea en cámara. Y os voy a enseñar que le he puesto ya el conjunto entero a Romeito. Aquí está mi niño. Hola. Mi vida. Sácale la lengua. Con el conjunto entero de Primark. Este es el que os digo. Que le cogí por ocho euros completo. Parte de arriba cuatro. Parte de abajo cuatro. Y se puede comprar por separado. Y está muy bien. Yo de abajo le he cogido la talla 6-9. Para que le valga ya. Pero a la sudadera le he cogido la 9-12. Que es una más grande. Para que le valga en plan ahora oversize. Y para que luego le valga. Tampoco es que le sobró mucho. La verdad. El niño está bien alimentado. Tengo que decir que Madrid me mata. O sea. Tengo un cansancio. Que parece que vengo de una carrera. O yo que sé. Porque no sé si el hecho de ver a tanta gente. O andar. Que no estoy acostumbrada a andar tanto por aquí. Os juro que tengo un cansancio. Que flipas. Me he encontrado con muchas de vosotras. Que soy súper maja. Si me decís. Joder Patrick. Es que eres súper natural. Como se te ve en redes. Y es que yo. Estoy cansada. De decir que somos los mismos. Las mismas personas. Que me estoy grabando aquí sentada. Con una vergüenza que flipas. Y que somos iguales. Pero bueno. Que me hace mucha ilusión. Porque poquito a poco os voy conociendo. Sois muchos. Es imposible de conocerse a todos. Ojalá que pase todo esto de verdad del COVID. Porque me encantaría hacer una quedada. Y poderos conocer a unos pocos más. Que yo creo que en Madrid somos bastantes. Y a pocos os conozco. Así que bueno. Ojalá pronto pueda organizar algo. Y que pasemos un ratito juntos. Con esta estampa maravillosa. Que estamos en la plaza de Callao. Que está llena de gente. Y con mucho. Vamos. Parece que ya no hay COVID. Todo el mundo lleva máscaras. Bajadas o subidas. Porque se puede. Pero las llevan. Me voy a despedir de este vlog. Porque vamos a entrar en Primar. Y a ver alguna cosilla más. Pero como ya os he enseñado antes cosas. No os quiero saturar con Primar. Así que dejamos aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y os mando un beso muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!